Dado el tema del acoso cibernético o digital, tendremos a través de la línea telefónica a Olimpia Coral, activista y creadora de la ley Olimpia, que es un conjunto de reformas legislativas encaminadas a visibilizar esta forma de violencia digital. Y más adelante estaremos platicando con Ramón Becerra, experto en temas de ciberseguridad, y nos estará hablando de cómo protegernos ante la violencia digital para evitar que sean compartidas fotografías íntimas sin nuestro consentimiento y no caer así en extorsiones. Esto es Cara a Cara, iniciamos. Cara a Cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Son las nueve con ocho minutos, gracias por estar con nosotros a través del 91.5 de FM. Esto es Cara a Cara y vamos a estar platicando, como te comentamos, sobre la ley Olimpia. Pero antes, presento a mi compañero, el señor Omar Machán, que se encuentra en los controles técnicos en este momento. También saludamos a Rocío González Araoz, nuestra community manager Dulce Rodríguez Moreno, la voz de Canal Continental de Noticias. Cristina Arana, que está en la producción de este espacio. Y mi nombre es Laura Mora, quien te invita a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 3318807641. Y también para que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Vamos iniciando. Esto es Cara a Cara. Cara a Cara en Contexto. Y para conocer más de qué se trata esta ley Olimpia, Cristina Arana nos preparó esta producción especial para saber cuáles son los pasos y denunciar la violencia digital. Para que la ley Olimpia pueda cumplirse, es necesario denunciar ante las instancias correctas lo que se conoce como violencia digital. Para eso hay varios pasos a seguir. Lo primero es ubicar en tu entidad cuáles son los medios que tienes. Por ejemplo, la policía cibernética, en la página de Facebook de Atención Ciudadana o en la aplicación PF Móvil del Centro de Atención al Comisionado, que es parte de la Comisión Nacional de Seguridad Mexicana. También se recomienda, 1. Identificar el tipo de agresión digital del cual eres víctima. 2. Guardar la evidencia del acoso o amenazas que se recibe. 3. Esto puede incluir toma de pantallas de mensajes, perfiles, guardar links de las publicaciones, captura de las fotos o videos compartidos y nombre de los perfiles que las comparten. 3. Denunciar la publicación a través de la red social en la cual el contenido sea compartido. Estas denuncias se pueden hacer a través de Facebook, Twitter e Instagram. Toma captura de pantalla de la denuncia y la confirmación de la red. 4. Bloquea a todos los usuarios que te amenazan. No interactúes con ellos y no caigas en las amenazas de depositar dinero o encontrarte con esas personas. 5. Protege tu privacidad digital. Cambia las contraseñas de tus redes sociales. Haz autenticación de dos pasos y revisa la privacidad de tus publicaciones. 6. Elimina amigos que no conozcas de tus redes sociales porque entre estos perfiles puede estar el agresor. Y número 7. Denuncia ante el Ministerio Público o la Policía Cibernética Local. 6. Estas son las recomendaciones que comparte la Secretaría de Seguridad para que te prevengas y no seas víctima de la violencia digital. En donde ya hemos platicado, tiene varias aristas. Entre ellas pues está el sexting que es cuando, bueno, las personas comparten información o imágenes de carácter sexual. Y hay que estar muy al pendiente, como lo comentábamos ayer, de qué es lo que están viendo tus hijos o tú mismo, adulto, que de repente nos confiamos cuando entramos en comunicación con personas a través de la red y que no conocemos. Sabemos que hay muchas páginas que te invitan a conocer gente, pero no las estamos viendo. Entonces, tengamos todas las precauciones necesarias para no caer en todo este, pues, esta situación digital que se da. Y bueno, hasta un momento estamos tratando de contactar a Olimpia, pero bueno, antes te platico un poco de ella. Ella a los 18 años, pues, tuvo relaciones con su novio, se tomaron imágenes, videos y posteriormente él después la estuvo proyectando, la distribuyó estas imágenes y ella, pues, obviamente se sintió violentada, era muy joven, 18 años de edad. Entonces, hay que estar muy al pendiente de lo que sucede con nuestros hijos o nuestros nietos o con los pequeños, con quién se están relacionando. Ya hemos hablado también de los riesgos que implica el que gente a muy pequeña, a muy corta edad, tenga dispositivos en casa o que se los den por protección. Hay que estar revisando qué es lo que ven en un momento más, estaremos hablando con Ramón Becerra para que nos explique cuáles son los candados que podemos hacer o tener en los teléfonos celulares, en las tablets, en los diferentes gadgets donde los niños y jóvenes tienen acceso y estar sobre todo muy al pendiente de esta situación. Bueno, ¿qué es la violencia digital? Pues, son actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de audio, vulneración de datos o información privada realizados mediante el uso de tecnologías y además de la difusión de imágenes, audios y videos, redes o simulados del contenido íntimo sexual. Muchas personas, incluyendo a Olimpia, en cuanto ella empezó a darse cuenta de que este video, donde ella había estado de forma íntima con su pareja, empezó a distribuirlos a través de las redes. Entonces, bueno, ella se mantuvo encerrada en casa durante ocho meses sin salir y tuvo tres intentos de suicidio. Así de grave es esta situación. Por eso es importante visibilizarla, conocerla, estar al pendiente de cuáles son los comportamientos que tienen los jóvenes al estar en comunicación con personas que a veces no conocen y aunque conozcan, como en el caso de Olimpia, que en esta situación fue su misma pareja quien hizo la distribución de este video y además comenzó a quererla prostituir, a venderla a través de las redes sociales. Así que quédate con nosotros, vamos a estar hablando sobre este tema. Nos gustaría, pues, que si tienes alguna duda, que te comuniques con nosotros a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Estamos de regreso a cara a cara. Ya tenemos en la línea telefónica Ramón Becerra, experto en temas de ciberseguridad, con quien vamos a platicar de estas recomendaciones para evitar ser víctimas de la violencia digital. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, Laura. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias por tomar nuestra llamada para platicar de este tema tan importante que cada día de alguna manera creo yo se ha ido normalizando por todos los videos que se han ido subiendo a las diferentes plataformas y que de repente ya hay muchas personas que no se sorprenden, que lo se ve como algo normal y natural, pero esto podría ser una forma de violencia digital, ¿no? Sí, definitivamente, mira, a propósito del día de ayer que se celebró el Día Internacional del Internet Seguro, precisamente eso es lo que se pretende, que las personas que sean conscientes, tratándose de medios digitales, medios multimedia, como viene siendo el audio, el video, y por supuesto las fotografías, que tengan cuidado en dónde las están posteando, cómo las están posteando, a quién se las están dando, precisamente esto es lo que previene o lo que trata de prevenir la ley Olimpia, que no es una ley propiamente, sino que es una serie de modificaciones que se realizaron a nivel federal y, por supuesto, a nivel estatal y en varios estados de la República, para que las personas se concienticen y sepan que hay herramientas suficientes para poder cuidarse y protegerse respecto a esto, Laura. Así es muy importante, Ramón, lo hemos platicado en otras ocasiones, el estar al pendiente y poner candados, ¿no?, al alcance que puedan tener los jóvenes y los niños. Sí, mira, es inevitable a veces que las jovencitas, los jovencitos, desgraciadamente se les dejen llevar por sus parejas o por la persona que les gusta, los adultos también a veces, pues quieren compartir algo que resulta ser algo muy personal, etcétera, etcétera, pero bueno, hay herramientas en los mismos mensajeros que incluso nos dicen, ok, lo voy a compartir, pero bórralo de manera inmediata. Eso es lo primero que debemos de saber, saber cómo manipular ese tipo de herramientas. Otras, no dejarlas al alcance de cualquier persona cuando son cosas muy, muy personales. Hay herramientas gratuitas que se pueden utilizar para poder encriptar esta información, para poder guardarla, para poder tenerla en lugares seguros, pero lo más importante aquí, Laura, es no compartir cosas que no necesitamos compartir, no concientizarnos que efectivamente a veces nos gana la emoción y a eso le apuestan muchas personas, muchos atacantes que también en internet se pueden dar, atacantes haciéndose pasar por menores, atacantes haciéndose pasar por mujeres cuando son personas ya grandes. Entonces, debemos de estar conscientes de eso, Laura, que todo esto es real, todo esto se vive y hoy no nos toca en este momento a muchos, pero en algún momento nos puede tocar y es delicado el saber que las personas no se tientan el corazón para compartir información, que no deben de compartir cuando nosotros mismos estamos permitiendo esto, Laura. Fíjate que estaba pensando, ahorita escuchándote, Ramón, estamos hablando y más específicamente de la violencia digital que va relacionada con la sexualidad, pero hace unos días se difundió la imagen de Alfredo Adame y lo voy a mencionar por lo siguiente, donde estaba volviéndose a pelear en la calle y se ha hecho tan normal que se vea el rostro de ellos, ¿qué no sería? También es un tipo de violencia, además de la física que ya está sufriendo, el que se difundan este tipo de imágenes donde se ve perfectamente el rostro de quién está siendo agredido o el agresor. Sí, recordemos que el artículo 6 y 7 constitucional nos permite, Laura, grabar, estar al pendiente de cuestiones cuando se trata de autoridad, no así de personas particulares. Entonces, sí, efectivamente es una violencia en contra de Alfredo Adame, porque se presta a burlas, se presta a lo que conocemos como memes, se presta a tenerlo no solamente durante unos días, semanas, sino durante muchísimo tiempo y que se le recuerde por este tipo de acciones. Entonces, sí es muy delicado a quién estamos grabando, no se nos tiene permitido grabar a personas particulares, eso hay que tenerlo, si vamos a grabar, tenerlo en mente, si vamos a grabar a alguien, hay que, o vamos a subir fotografías que no está permitido, o que es una persona particular, hay que borrarle la cara, hay que difuminarle la cara, si la persona se encuentra en un video, no compartir el video. El artículo 6 y 7 constitucional que nos hablan sobre la libertad de expresión es solamente a las autoridades cuando no están haciendo correctamente su trabajo y ese video, esa fotografía que podamos obtener, se debe de llevar a las instancias correspondientes, cuestiones anticorrupción, cuestiones de fiscalía especializada en el delito que se esté cometiendo, o en la falta que se esté cometiendo. Entonces, a los particulares es muy delicado hacerlo, Laura, y debemos de estar conscientes porque ahora es tan normal grabar al vecino, grabar al menor de edad, grabar cuando se están peleando, grabar cuando suceden cuestiones muy delicadas, como tú dices, no solamente cuestiones sexuales, sino personales, que después se utilizan para hacer burla de la persona, ¿no? Pero, ¿a dónde se puede presentar una denuncia ante esta situación? Porque además no es una sola persona la que sube videos, son varios, porque aparte lejos de ayudar, se dedican a grabar para conseguir mayores seguidores. Sí, para comenzar, si nos sentimos agredidos, por supuesto que necesitamos realizar nuestra denuncia dentro de la red social donde se está llevando a cabo este ataque. Después, por supuesto, podemos acudir a la fiscalía, a la fiscalía en donde les podemos decir que están utilizando datos personales y están utilizándolos precisamente para obtener algún beneficio, como tú dices, los utilizan, obtienen un beneficio para seguidores, y ahí es donde la fiscalía nos tiene que ayudar. La policía cibernética va a realizar las investigaciones a partir de nuestra denuncia con el Ministerio Público. Entonces, sí es importante acudir con el Ministerio Público, sí es importante denunciar en la misma red social para tener esa seguridad, o por lo menos el hecho de que comenzamos nuestra denuncia y darle seguimiento. Para eso se necesita un abogado, Laura, si no tienen el abogado, el mismo Ministerio Público es el que les va a dar esa ayuda, ese apoyo, pero sí es importante que estos son los lugares donde se puede denunciar, tanto en la fiscalía 14 como en la misma red social para pedir y decirles que están utilizando datos personales que no les está permitido utilizar. Y sobre todo comenzar a visibilizarlo, no darnos cuenta cuando nosotros podemos ser víctimas de esta situación o victimarios, porque como lo repetimos, Ramón, se ha vuelto tan común vivir un tipo de situación como esta que estamos mencionando y nada más dedicarnos a agravar y sin darnos cuenta o sin tener la conciencia que a lo mejor nosotros mismos estamos cometiendo un delito. Sí, porque no sabemos si la persona está pasando por un mal momento, no sabemos si psicológicamente se encuentra no en su mejor momento, de manera económica, de manera personal, de manera emocional, no sabemos cuál es el daño que le podemos hacer y ya se ha visto, Laura, hemos tenido noticias de jóvenes por bullying o por ciberbullying, precisamente ese es el delito que se tiene que denunciar, se suicidan, terminan suicidándose. Entonces, es muy delicado lo que estamos haciendo. A las personas particulares no se les puede grabar, no se les puede subir a redes, sino con su propio consentimiento. Y como tú dices, se ha hecho tan normal, tan común, en que grabamos, subimos, grabamos, subimos, sin pensar que estamos manipulando datos de personas y no solamente el dato personal, Laura. Estamos manipulando emociones de las personas, estamos manipulando pues signos psicológicas, económicas, que no nos pertenecen a nosotros y debemos de tener cuidado. Como les digo, la libertad de expresión no corresponde a los particulares. La libertad de expresión proviene de la autoridad. Tengo libertad de expresión para poder decirle a la autoridad lo que debe de hacer, puesto que tiene las facultades y tiene sus obligaciones como autoridad, no así los particulares. Entonces, por favor, a las personas que nos están escuchando, a los menores, a sus familiares, expandan esta voz. La libertad de expresión no es para grabar particulares, puesto que se están violentando datos personales y como les digo, estamos jugando con emociones que no sabemos en qué pueda parar. Y bueno, ya para finalizar, tenemos una pregunta sobre ¿qué pasa cuando nos roban el celular? ¿Qué tan conveniente es siempre andar cargando en los celulares imágenes, fotos, todo esto? No, no es conveniente. Si toman fotografías, tengan una política que cada cierto tiempo o suban la fotografía a la red donde ustedes tienen la confianza y que puedan ponerle un usuario en una contraseña y borren de manera inmediata sus fotografías dentro del celular. O, por otra parte, manténgalas encriptadas en el celular para que en el momento que nos puedan robar la contraseña o escondiesen el celular, para que en el momento que nos puedan robar el celular, no puedan ingresar si no es con alguna contraseña que nosotros mismos estamos poniendo. Ahora bien, el que nos lean, en vez de meter contraseña, pongamos nuestra huella de aquilar o pongamos nuestra cara, no es tan seguro en estos momentos. Lo más seguro para esconder nuestras contraseñas, para esconder nuestras fotografías, para nuestro celular, para nuestras aplicaciones bancarias, es ingresar una contraseña mínimo de ocho letras. Pueden ser hasta dos. Entonces, la recomendación es esa. Guarden sus fotografías, suban sus fotografías a donde tengan que subirlas, pero todo guardado con contraseñas y quítenlas de sus señores. Perfecto. Muchísimas gracias, Ramón, por esas recomendaciones. ¿Dónde te pueden contactar? Sí, a través de mi red social, arroba Ramón BCRMX, en Twitter, en Facebook, Ramón BCRMX, y también en mi página web, Ramón BCRMX.com, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Buenos días y vamos a la pausa, regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en Equilibrio Perfecto. 91.5 de FM. Se acerca el arranque del campeonato de carreras de autos, Super Turismos Tapatíos, el Autódromo Guadalajara, este próximo domingo. Creadora de la ley Olimpia. ¿Cómo estás, Olimpia? Buenos días. Hola, Laura. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por tomar nuestra llamada para platicar sobre esta ley que fue tu iniciativa proponerla, ya que no existía, no existía nada al respecto cuando empezaste tú a querer presentar una denuncia por este tipo de violencia digital que sufriste. Platícanos cómo fue todo esto, por favor. Sí, bueno, lamentablemente en nuestro país, si bien existían algunas otras recomendaciones o algunas otras se encuadraban en algunos hechos delitos como en acoso, pero no eran suficientes, no había como un tipo penal, un tipo jurídico que nos pudiera ayudar a efectivamente, perdón, efectivamente, visibilizar una conducta que pasara para la violación a tu intimidad sexual, la violación a tu cuerpo dentro de los espacios digitalizados. Entonces, a raíz de pasar yo también por una circunstancia parecida, de mí también difundieron un video sexual hace muchos años y por desgracia, pues esto te lleva a pensar siempre en lo peor al sentirte tu culpable, el querer regresar el tiempo, las personas culpan a la que sale en el video, a quien sale en el video y no necesariamente se preguntan quién fue el que lo publicó, decenas y decenas de mensajes ofensivos, decenas y decenas de mensajes diciéndote cosas que te orillan incluso a querer atentar contra tu vida, a querer suicidarte, el hecho del tabú de tu sexualidad, la sobreexposición de tu cuerpo, esta condición de cosificación sexual que por un lado es doble moralina, por un lado es desnudas en internet, vamos a culparlas porque está mal y hay que señalarlas y por otro lado en la cultura porno sí somos objetos sexuales, entonces me parece muy importante llevar la reflexión porque seguramente muchas mujeres que están escuchando este programa están viviendo una situación parecida y bueno cuando yo intenté denunciar no había delito que perseguir, lo primero que me dijeron fue no, no existe el delito, lo siento mucho, para que te dejas grabar tú tienes la culpa, esa culpa que te acompañaba todo el tiempo a partir de obviamente muchos procesos de mucho estudio, mucha investigación, de encerrarme también en casa, llegó un momento en que llegó ese video a manos de mi familia y yo pensé que mi familia también me iba a culpar me iba a correr de mi casa iba a hacer todo lo que yo creía o que una cree también como víctima sin embargo mi mamá no hizo eso mi mamá en lugar de reclamarme de culparme de señalarme me dijo delante de toda mi familia que si yo había querido que ese video lo grabara me pregunté tú querías que este video lo grabara todo el mundo tú querías que lo viera todo el mundo tú querías que eso te pasara y le respondí claro que no mamá yo no quería esto dijo mi amor entonces no es tu culpa no tengas miedo lucha no te vamos a juzgar en la casa y no es tu culpa tu cuerpo desnudo no es un crimen a partir yo creo que ese momento fue que yo empecé a entender que tenía algunas fuerzas ya me había culpado el estado ya me había culpado la sociedad ya me había culpado la escuela ya había dejado de ir a todas las partes ya lo único que faltaba a mi casa y fue justamente mi familia donde encontré un lugar seguro y a partir de ese encierro pues empecé a ver que había más mujeres en la misma condición que yo y empecé a ver que había más personas en la misma situación que la mía y me pregunté bueno ¿por qué rayos está pasando esto? ¿por qué no se está haciendo nada en esta situación? ¿y por qué la gente y las personas y el estado y las autoridades creen que debe depositarse la responsabilidad en las que somos víctimas de una violencia que aunque no tenga nombre de un delito que aunque no exista es un es un crimen sobre tu cuerpo y aunque sea virtual es real entonces bueno que empecé a diseñar la primera propuesta legislativa que no se aprobó en ese año fue en el año 2013-2014 fue hasta el año 2018 en Puebla donde se aprobó y ahí seguimos luchando hasta que en diferentes estados se fue aprobando y a llegar hasta el año 2021 también a nivel federal en México y esto es la tipificación de la difusión y producción no consentida de material íntimo sexual o sea la exposición o producción de fotografías videos audios de contenido sexual sin el consentimiento de las personas exhibido o producido sin el consentimiento de las personas en algunos estados incluso la reproducción o el compartir o el difundirlo no necesariamente que tú seas el origen sino el difundirlo también significa una condición jurídica en Jalisco en el artículo 176 del código penal se castiga esta condición y es a lo que se le llama hoy la ley Olimpia aquí lo más importante Olimpia y qué bueno que fructificó este esfuerzo y que a final de cuentas se logró algo positivo para las mujeres para que nos nos visibilicemos nos demos cuenta cuando estamos sufriendo este tipo de violencia y que se puede hacer algo no quedarnos callada creo que eso es lo más importante quitarnos esa culpa como comentabas al principio de esta charla y entender que no somos las culpables de lo que está sucediendo y que podemos ir a denunciar y que podemos señalar a quien nos está haciendo esto ¿no? Sí, bueno yo creo que es importante la prevención ¿no? no porque sobre todo a las mujeres a las personas que me escuchan el hecho de hacer texting que es la condición de videograbarte utilizar la tecnología para aparentemente vivir tu sexualidad sí es peligroso no hay condiciones para hacerse inseguro en este país ni en este mundo cuando principalmente las empresas los algoritmos son condiciones patriarcales son condiciones machistas hoy en día por desgracia incluso el acercamiento a las tecnologías tiene una desigualdad entre hombres y mujeres lo que condiciona perfectamente a ver nuestros cuerpos como objetos siempre hemos sido las higrientas las acompañantes las cuidadoras o los objetos sexuales para el mundo ya sea en la publicidad ya sea en la calle y también en internet entonces esto significa que necesariamente no romanticemos no creamos porque también existe la ley olimpia ya existe el sexo inseguro porque todavía falta muchísimo para ello si sigamos luchando eso es lo importante lo que también no es verdad es que sea tu culpa y que ya si lo hiciste tú tengas que llevar la estigmatización tú tengas que llevar el señalamiento tú tengas que llevar la culpa y te tengas que esconder en tu casa y tengas que sentirte vergüenza por tu cuerpo porque tu cuerpo no es un crimen ojalá hubiésemos tenido educación sexual digital ojalá hubiésemos tenido charlas de sexualidad sin tabú sin estigma en nuestras escuelas en nuestras casas ojalá habláramos de nuestro cuerpo también como mujeres de nuestras sensaciones de nuestra erótica de nuestra condición para evitar nuestra tecnología y nuestra sexualidad pero no pasó entonces no es culpa de ninguna manera de ninguna persona que ha sido exhibida este delito le puede pasar a hombres y a mujeres pero por desgracia se exacerba más para mujeres desgraciadamente nueve de cada diez víctimas son mujeres y de ellas pues ocho de cada diez son perpetuadas por sus parejas por una persona cercana a ellas lo que significa que bueno que desgraciadamente pues esta condición del amor romántico en las relaciones sexo afectivas que tenemos como adolescentes como mujeres como personas como hombres pues puede llevar justamente a una condición de violencia no solamente en el noviazgo sino de violencia digital de violencia física y eso que hay que examinar yo lo único que quisiera decirles es que no pensemos nunca que es nuestra culpa pero que reflexionemos todas las personas que escuchan que los papás hablen con sus hijos que las familias hablen con sus hijos que en las escuelas se toque el tema pero que sea sin tabú sin estigmatización por más que digamos no lo hagan por si bien al final del día el sexo no es como tener relaciones sexuales pero en internet ¿no? es peligroso sí pero a veces desgraciadamente por más charlas que hagas no los puedes evitar yo creo que entonces aquí el tema es decirles que no es seguro cómo hacerlo de forma menos insegura que no haya una condición de hacerlo menos insegura y hablar del tema yo creo que el mensaje más grande que podría ser principalmente para las niñas niños adolescentes jóvenes sería hagamos cosas con placer sin complacer si te pide fotos porque a cambio de una prueba de amor no es que estás viviendo tu sexualidad es acoso si te está presionando para hacer sex y tú no te sientes segura de hacer sex no lo hagas si te está ahí manipulando tratando de hacer todo tipo de circunstancias para llevarte a la webcam para llevarte a mandar fotos y todo este tipo de acciones y tú no te sientes plenamente con la decisión de hacerlo no lo hagas investiga antes puedes revisar dentro del Frente Nacional para la autoridad pues hay muchos textos que hemos escrito al respecto puedes también ver en descensoras digitales puedes también checar en acoso online con las compañías de luchadoras etcétera hay muchos muchos lugares donde puedas recorrer para información y hagamos cosas con placer con nuestro placer real sin complacer a los demás y para conseguir nuestro placer real tenemos que hablar justamente de nuestra sexualidad y de nuestra autonomía hace un momento hablábamos con Ramón Becerra experto en ciberseguridad y comentamos de que además se ha vuelto muy muy natural que se difundan este tipo de videos no muy normalizado más que natural se ha normalizado porque desgraciadamente no no vemos todos estos riesgos que nos estás platicando limpia y creo que volvemos al origen de todo esto no la comunicación en casa el estar al pendiente el darle las herramientas necesarias para que las niñas y adolescentes reconozcan este tipo de situaciones y evitar caer en ellas y bueno desgraciadamente no solamente inicia este tipo de de afectación a la víctima a a las que somos sobrevivientes y a las que han sido víctimas no solamente afecta tu tu cuerpo no sino que también afecta tu vida afecta a terceras personas hay personas que se han suicidado por esta condición como Julissa y Aqueline del estado de Coahuila que lamentablemente se ahorcó en su casa después de la difusión de este video y a lo mejor para alguien que está escuchando y que de un orden de maldad o a lo mejor tiene una una condición psicológica mala ¿no? le diría si eso es lo que yo quiero afectarle de esa manera a esta persona pero no afectas a esa persona esa persona tarde o temprano tiene que tiene que también ver o entender que no hizo nada malo de que te van a culpar de tu cuerpo desnudo de tu sexualidad de no haber tenido educación sexual de no haber tenido educación digital eso no es un crimen de que nos van a culpar de nuestro cuerpo y todo lo que nos vamos y nos bañamos todos los días de no tener acceso a la educación sexual integral como la que muchos de nuestros papás tampoco la tuvieron muchos de nuestros tíos de nuestras familias de la gente que me escucho tampoco lo tuvo hombre de no tener que culpar de nada de eso porque nosotros no tuvimos la culpa de quien de quien sí pierde es la persona que lo publica que lo comparte que lo distribuye no nada más pierde una condición de dignidad como ser humano al hacerlo y además pierde su libertad o podría perder su libertad hasta con ocho años de cárcel por la difusión de este material íntimo es importante decirles que falta mucho por hacer faltan muchos protocolos falta mucha condición para que las instituciones de procuración administración de justicia verdaderamente puedan hacer su trabajo desde la condición de investigación hasta también la no revictimización hace falta mucha capacitación llegas a veces a poner tu denuncia a los ministros públicos y lo primero que te dicen es para qué te grabas no cuando llegas tú a acusar sobre un delito no te dicen oiga señora para qué tiene coche por eso le robaron su coche oiga señora para qué tiene bolsa por eso le robaron su bolsa no te dicen eso porque identificamos perfectamente que ante cualquier otro delito cuando tú vas y denuncias por una condición que te pasó tú puedes ser la posible víctima y hay un posible agresor pero qué pasa cuando son delitos sexuales es que abusaron para que ibas borracha tú tienes la culpa es que en la calle me acosaron para qué sales a la calle con esa ropa es que difundieron de mí contenidos íntimos sexuales para qué te dejas grabar si nos damos cuenta que como sociedad como instituciones como autoridades aunque los delitos se encuentran en el mismo código penal cuando son delitos sexuales y es en contra de las mujeres siempre culpamos siempre buscamos justificar esa violencia y no levantar las denuncias y no seguir los procesos me parece importante que haga colación porque justo ahí vienen los altos niveles de impunidad desde ahí empiezan en contar que dentro dentro del proceso por supuesto hay algunas cosas que hacen falta la responsabilidad de las empresas por ejemplo a veces de qué sirve que vayas y denuncies a veces de qué sirve que vayas y hables con las autoridades y tengas pruebas si las IP o tu agresor se encuentra o tu posible agresor se encuentra con una IP en Estados Unidos o desgraciadamente el mercado de explotación sexual donde te difundieron tiene un registro dentro de otro país en donde por desgracia todavía carecemos de protocolos internacionales dentro de estos espacios en la materia de ciberseguridad para estos delitos y también sin contar que por desgracia las empresas al menos en nuestro país y en la mayoría de los países de América Latina no cuentan tampoco con condiciones para exigirles que nos den información de las pruebas entonces todavía falta mucho Ley Olimpia no se agota con la aprobación de los estados no se agota con la aprobación incluso de América Latina ya que se ha prestado a otros países sino que seguimos luchando justamente para ahora llamar la atención de estas empresas y para que hagan lo propio y no solamente se quede la responsabilidad dentro del estado y de la sociedad Hay dos cosas muy importantes que ha señalado Olimpia una que generalmente son personas conocidas las que distribuyen esta información por la confianza que deposita una mujer en su pareja y es lo que suele suceder hay una persona con la cual tuviste intimidad que obviamente hay un acercamiento emocional es quien distribuye todo esto Sí y lamentablemente también hay otras formas creemos que todas las personas que fuimos exhibidas en lo que en lo que materialmente llamamos páginas porno o grupos donde se mandan packs y nudes porque es como lo conocemos hay que ponerles nombres son mercados de explotación sexual en línea o al menos nosotras así los renombramos porque solamente justificarlos como páginas porno o como espacios de mandan packs es normalizar un tipo de violencia es normalizar una cultura de explotación de trata sexual y virtual de las personas es normalizar la violación masiva y tumultuaria de nuestros cuerpos no necesitas tocar el cuerpo físicamente para violarlo cada vez que lo difundes que lo compartes y no solamente es culpable la persona que lo compartió por primera vez sino que las personas secundarias que lo hacen una y otra vez o quien tiene guardado una nota o quien tiene guardado un pack de una persona que no conoce que no tiene su consentimiento que no tiene la autorización para tenerlo también es un tipo de violación aunque sea virtual es real una persona que sobrevive a esta violencia siente exactamente eso como si te golpearan cada vez que alguien comenta como si te dieran un golpe físico cada vez que alguien le da like que alguien le da compartir somos todos y todas responsables de esta condición que podemos frenar que podemos parar si a tus manos llega una fotografía un video íntimo de una persona que no dio esa autorización que no conoce si tu cuate tu compadre tu amigo en la camita te manda una foto frena esa situación no sabes que compadre no me la mandes no sigamos provocando esta violencia no sabemos si de otro lado de la pantalla mientras tú estás masturbando mientras tú estás viendo y cosificando esa fotografía mientras tú estás viendo como objeto a esa persona en qué cabeza está cabiendo que tú veas como objeto a las personas en un sistema que tampoco es tu culpa así nos enseñó y hay que quitarlo de nuestra mente por un lado mientras tú estás a lo mejor disfrutando de esa situación del otro lado en la pantalla de tu mismo celular con esa misma foto esa persona se está suicidando por tu culpa también te conviertes en un tipo de feminicida cuando lo hacemos entonces me parece muy importante que hagamos conciencia a todos y todas que todos y todas tenemos responsabilidades sobre esta condición pero que sí hablarle con mucho más eco y con muchos más altavoces a los hombres y no porque sean los hombres los malos y porque los odiemos sino porque hay una responsabilidad grande desde la producción desde el el consumir desde el compartir desde esta situación de tener y de justificar esta cultura machista que hace ver los cuerpos de las personas principalmente de las niñas las adolescentes y las mujeres como objetos sexuales ¿no? Pararlo te convierte en una persona mucho mejor frenar esta condición te convierte en un mejor ser humano y además te hace quitarte condiciones de ser propenso a ser castigado por un delito y eso creo que me parece muy importante también para prevenir el delito ¿no? y por otro lado decirte que no todas las personas que estamos exhibidas es porque hicimos sexting hay algunas personas que fueron videograbadas en vestidores en baños públicos con cámaras escondidas hay algunas personas que fueron caminando en la calle principalmente mujeres y las videograbaron por debajo de la falda y vaya existe una una condición multidisciplinaria de cómo se obtienen estas fotografías lo cual es alarmante porque desgraciadamente ya ni siquiera puedes estar yendo a un vestidor de ropa sin saber o siquiera si hay ahí una cámara escondida o como pasó recientemente en Zacatecas una cámara escondida de un celular en el baño de las mujeres de ese bar en donde se encontraban entonces me parece que es lamentable esta situación ya existe un delito que lo castigue pero hay que seguir muy alertas hay que seguir todo el tiempo teniendo protocolos internos de ciberseguridad protocolos internos familiares personales colectivos de cómo cuidarnos pero también que no que no que no piensen que no que no puede pasar nada si encontramos una cámara escondida en algún lugar que nos está grabando saquen la fotografía de la cámara saquen el video evidencien esa situación para que tengamos pruebas es bien importante guardar todas las pruebas de preferencia que no solo sean las capturas de pantalla que sean los url o sea los links o los códigos url donde está la publicación que guardemos audios que guardemos las llamadas de las posibles extorsiones que se puedan dar que podamos decir a los ministerios públicos es donde se denuncia pero que también sepamos que hay un proceso ¿no? y que lamentablemente la denuncia no nos garantiza que efectivamente tengamos acceso a la justicia hay que hacer todo un proceso y el primero es la contención emocional si quieren saber más de qué guía llevar en caso de existir este tipo de violencia yo les recomiendo que abran la fanpage en el Frente Nacional para la Sororidad y ahí viene en la primer publicación anclada qué hacer en caso de que difundan esos contenidos íntimos sin tu consentimiento brevemente platícanos sobre esto por favor qué hacer cuál es cómo es el proceso bueno lo primero es entender que lo primero es la condición emocional es lo primerito porque de nada yo no podía decirles vayan y denuncien porque si no estamos con la condición emocional y nos enfrentamos ante un ministerio público que te va a preguntar cosas que te va a revictimizar híjole es bien difícil entonces lo primero es la contención emocional sé que estás desesperada sé que en este momento lo primero que quiero es que bajen ya la fotografía que ya la bajen que ya la quiten el hacerlo o el bajarla el desindexarla el poder bajar la fotografía hace que se borre la custodia de pruebas más bien primero la condición emocional vamos a tranquilizarnos y vamos a pensar qué queremos hacer también entender que si no tenemos pruebas lamentablemente el proceso jurídico pues se ve tambaleado ¿no? y puede ser muchísimo más duradero de lo que se espera lo segundo es la contención digital ¿qué tenemos que hacer? en ese momento que estás viviendo esa situación cambiar todas las contraseñas de todos tus dispositivos inteligentes de todos tus correos electrónicos y de todas tus redes sociodigitales y además de todas las aplicaciones que tengas o sea que darles un método de ciberseguridad de preferencia un inicio de doble paso para que te llegue a ti una pues una contraseña a tu celular en caso de que alguien quiera abrir tus redes sociales ¿por qué? porque la forma a veces de super publicarlo ¿no? o de hiper llegar a la hiper publicidad de estas fotografías es a través de tu Facebook es más fácil robar tus contraseñas si es una persona conocida o cercana a ti que te conozca y publicarlo desde tus propias cuentas hacer un nuevo bot y hacerlo empezar de cero entonces es importante prevenir esa situación que no te roben más información el cambiar incluso tu nombre si estás como Juanita Pérez Pérez en redes sociales a lo mejor cambiar tu usuario de momento para que no vivas una una situación de ciberacoso desgraciadamente la gran mayoría de las mujeres que hemos sido difundidas siempre además publican nuestras redes sociales nuestros nombres como nos encuentran para que no se conformen solo con la difusión de los videos sino que además hagan un tipo de bullying de acoso para las personas que hemos estado ahí entonces recomendamos que por el momento en esa siguiente situación cambies esto si tú no te sientes preparada para hacer frente a esta situación que busques una persona que pueda llevar también tus redes sociales que guardes todas las pruebas de links screenshots capturas de pantalla pero sobre todo los links si te mandaron la foto o alguien a través de tu celular o te amenazaron es importante llevar el teléfono celular porque esa va a ser la prueba principal de la investigación y tendrás que dejarlo y que en tercera pienses qué quieres hacer ya que te guardaste primero lo psicológico primero la condición emocional ya que hiciste todo lo prudente con la ciberseguridad lo tercero es saber qué quieres hacer tú para qué quieres denunciar yo Olimpia quiero denunciar porque quiero que bajen el contenido bueno eso evidentemente si está en la ley Olimpia sí obligamos a las autoridades a que lo bajen pero lleva un proceso no es instantáneo no es rápido por eso es la contención emocional y yo solo quiero denunciar para que lo bajen bueno no necesariamente tienes que denunciar para que lo bajen lo puedes desindexar puedes aplicar programas pilotos que van en las redes social digitales principalmente en Meta que en este momento lo pueden encontrar como NC111 es un protocolo que bueno no depende de ninguna institución depende de la empresa Meta y que puedes tú vaya a denunciar a la empresa Meta lo malo de eso es que no tenemos como una transparencia de cómo van a llevando los procesos en México pero muchas veces nos ha servido Olimpia el tiempo se nos terminó desgraciadamente pero ojalá podamos volver a platicar contigo con mucho gusto muchas gracias nos vamos gracias a la inmediatez de tus reportes nos ayudas a crecer y a dar una mejor información zona 3 equilibrio perfecto ya conoces Whatsapp es una herramienta para realizar reportes de servicios públicos en Guadalajara y Zapopan mándanos un Whatsapp al 33 38 18 22 22 recuerda 33 38 18 22 22 reporte en Whatsapp y se parte de la solución Zapopan Ciudad de las Niñas y Niños el Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente ciudadana abierta a partir de 2023 con sus nuevas atribuciones la Defensoría Pública Electoral otorga servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales a más grupos de personas en situación de vulnerabilidad de esta forma el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad Tribunal Electoral protege tu voto defiende tu elección la información al momento escúchala en Canal Continental de Noticias bienvenidos a las 10 de la mañana esta es la información Sandra Paola que fue agredida el fin de semana por su expareja evoluciona favorablemente luego de que fue sometida a varias cirugías un saludo la agenda por su un saludo la exception